Lamentablemente hoy el mundo ha perdido a una leyenda. Diego Armando Maradona partió de este mundo a sus 60 años de edad, debido a un paro cardiorrespiratorio. El legendario jugador argentino estaba descansando en su domicilio, ya que hace menos de un mes había tenido una intervención por un hematoma cerebral y estaba en proceso de recuperación. Al mediodía de este miércoles 25 de noviembre del 2020, Maradona tuvo una descompensación en su casa de Tigre, Buenos Aires. Los servicios médicos inmediatamente asistieron a su casa, donde intentaron reanimarle el paro cardíaco, que finalmente se ha llevado a una de las mayores leyendas del deporte y posiblemente de Argentina. Fuera de solamente el fútbol, de todos los tiempos, Diego Maradona comenzó a mostrar el perfil propio de un genio del fútbol, en una de las zonas más humildes de Buenos Aires, Villa Fiorito, el barrio que lo vio nacer el 30 de octubre de 1960. Ahí se formó dentro y fuera de las canchas, hasta antes de cumplir 15 años, cuando su fichaje con Argentinos Juniors fue la oportunidad perfecta. No solamente para dar un salto al fútbol profesional, cuando tan solo era un adolescente, sino para poder sacar a su familia de la pobreza. Diego hizo su debut en primera división, días antes de cumplir 16 años, sin embargo la cumbre de su carrera y quizá de su vida ocurrió en el Mundial de México 86. La Ciudad de México lo vio consagrarse como uno de los mejores jugadores de toda la historia. Diego ya nos había demostrado sus condiciones, pero tenía la deuda pendiente de trascender en una Copa del Mundo. En cuartos de final, Argentina jugaría en contra de Inglaterra, partido en el cual Diego Armando Maradona se consagró. Ese 22 de junio de 1986, Diego marcó dos goles, con los cuales no solamente Argentina venció a Inglaterra, fueron dos obras de arte que pasaron a la historia mundial. Ese día Maradona era el corazón, el cerebro y los pulmones de Argentina. Maradona había hecho gala de su genialidad con dos tantos, los cuales se inmortalizaron en la memoria. Primero empujando el balón al fondo de las redes, con la que sería conocida la mano de Dios. Y tan solo 4 minutos después, nos dejó la constancia del cual sería el gol del siglo. Este era su segundo mundial y con casi 26 años, el talentoso zurdo llevó a Argentina, a la segunda Copa del Mundo de toda su historia. Esta fue la hazaña que lo terminó por distinguir, como una figura divina por encima de los mortales. Diego Armando Maradona tiene el récord de haber sido 5 veces el máximo goleador del torneo oficial argentino. Para 1997, Diego Armando Maradona se estaba despidiendo del fútbol, después de un breve regreso al Boca Juniors. En los últimos tiempos, Maradona fue director técnico de Dorados de Sinaloa, en México. Y a partir del 2019, él estuvo al frente de gimnasia y esgrima de La Plata. Hasta este momento se han conocido dos grandes leyendas del fútbol, los cuales convirtieron a este deporte en el más grande del planeta, Maradona y Pelé. Separados por una gran rivalidad deportiva, a pesar de que ni siquiera jugaron en la misma época. Pero entre ellos, siempre existió gran amistad y respeto. Es por eso que hoy Pelé a través de redes sociales expresó que ojalá algún día ellos puedan jugar un partido de fútbol en el cielo. Para muchos, aún con todas las polémicas alrededor de su figura y algunas de sus acciones, Diego Maradona es el máximo futbolista de todos los tiempos. El autor del mejor gol de la historia de los mundiales y considerado por la FIFA como el jugador del siglo. Tras la noticia de su partida, el gobierno de Argentina decretó 3 días de duelo nacional. Esto como homenaje del jugador de aquel país. Algunos quizá lo recordemos por esa zurda magistral que tenía. Otros por su irreverencia y frases históricas. Pero no cabe duda que ambas cosas lo convirtieron en una figura tan icónica como polémica. Pero algo de lo que podemos estar 100% seguros es que Diego Armando Maradona será recordado como uno de los hombres que marcaron un antes y un después en la historia del fútbol mundial. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro y un emoji de balón de fútbol para que así podamos conmemorar la partida del legendario máximo jugador de fútbol Diego Armando Maradona. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.